... Nadie Nelson está exento de la inseguridad de pasar un mal momento y es por eso que nuestra querida compañera Roxy Vázquez está con nosotros acá en el Estudio Televisión. Nadie ni en ningún lugar, Roxy, qué alegría que estés con nosotros, que estés bien. Que tu hijo esté bien. Y qué bueno que contaste esto porque es una alerta para muchos de lo que ustedes están diciendo. Me pasó lo mismo, ¿no? Exacto. Domi Nelson, gracias primero por darme este espacio. Me parece que es importante, ¿no? Que nosotros que tenemos la posibilidad de un micrófono y medios tan importantes como los que trabajamos que podamos decir lo que nos pasa. Porque nos pasa lo mismo que le pasa a las personas que están en este momento mirando en su casa. Yo fui al Rosedal ayer, fui a buscar a mi hijo más chiquito al jardín. Fui al Rosedal a pasar un ratito, a mostrarle los patitos y demás con mis dos hijos. Con Rocco que tiene 14 y con el bebé Pedro que tiene dos años. Estacioné el auto en el Rosedal. Y está bien que era un día especial porque estaba en la marcha. Entonces me dicen que había poca presencia policial en general debido a esto. Bueno. A pese a eso, yo creo que tengo el derecho de ir a pasear un ratito a la plaza. ¿A dónde va? ¿A 4 de la tarde? Bueno, bajé del auto y se me acercan dos jóvenes, muy chicos, un chico más joven que el otro y me dicen, eh, tenés plata, no sé qué. Bueno, lo típico que pasa en esas situaciones, le digo, no, no traje plata, bueno, mercado pago, me dice. No, no, no tengo, bueno. Es una presión aparte porque es como que te ponen en un lugar como que te van acorralando. Y yo bajando al bebé, viste, una situación de vulnerabilidad muy grande. Bueno, bajé y le dije, no, no, bueno, después, bueno, me quedo en el auto, eh. Bueno, me quedo acá, me quedo acá en el auto, a ver, 5, 6 luquitas, 10 luquitas, vamos. Y se quedó ahí parado con el otro. Yo me fui, la verdad que traté de respirar hondo, hacer como que no pasa nada porque mi hijo, el más grande, necesita ver a su mamá segura y tranquila. Entonces, en medio de todas esas sensaciones, y mi hijo se quedó mal, me dice, mami, se quedaron en el auto, no sé qué. Bueno, seguimos caminando, estuvimos un ratito ahí con los patitos, yo miraba de reojo y los veía que estaban ahí. A todo esto, 4 de la tarde, lleno de gente. Y Rocco me dice, ma, están ahí, no, vamos a volver al auto. Y no, y yo no sabía qué hacer, el bebé, bueno. Y me acerqué a Los Arcos, que está ahí, hay un montón de comercios, y ahí empecé a hablar con los comerciantes y me dicen, no, pero acá no, esto está todos los días, acá están los trapitos de este lado, los trapitos allá, los trapitos de acá, roban todo el día, se drogan. O sea, que lo de la marcha no corre, sí, pasa. O sea, esto es lo que me dijeron los comerciantes. Entonces, en ese momento, digo, no hay alguien de seguridad, del complejo, sí, hay un muchacho, bueno. Ubicaron a un muchacho de seguridad que me acompañó hasta el auto. Mirá vos. Y el muchacho de seguridad, cuando íbamos... Esto, porque no le correspondía. No le correspondía, me dice, mirá, acá la policía brilla por su ausencia. Estamos hablando del Roceal de Palermo, es uno de los lugares más concurridos de Palermo, más lindos de la ciudad, es un parque como el Central Park de Nueva York, no sé. Y que lo muestran turísticamente, para el que venga a visitar a la ciudad, como un lugar a ir, un lugar a mostrar. Y no nos olvidemos que en Palermo, ahí en el Roceal, mataron el año pasado al ingeniero. Exactamente, exactamente, ahí hay un par de cuadras. Bueno, cuestión que me acompaña hasta el auto este muchacho, y en ese momento los dos jóvenes se van corriendo, y bueno, ahí le gritaron, y qué sé yo, y bueno, subí. Volví a mi casa, y demás, al ratito, a las tres horas de esto, a las siete de la tarde, mi hijo Rocco va a inglés a un lugar en Palermo. Yo no lo podía ir a buscar, entonces le digo a Rocco, veníte en colectivo. Y la verdad que se quedó, ahí me di cuenta que él se quedó asustado con los dos muchachos. Sí, Rocco, no pasa nada. Uno está todo el tiempo en esta pelea interna de ser mamá de un chico de 14 años, de enseñar a ser independiente, de vivir en una ciudad, yo vivo inmersa en una ciudad, en un conglomerado urbano, o sea, y tratamos de tener todos una vida normal, ¿por qué yo voy a contratar un chofer a mi hijo? No, nosotros trabajamos en la tele, pero somos gente normal, que yo voy al supermercado, voy a la verdulería, comparo los precios, nada. Entonces mi hijo, creo, tiene una edad, no tiene cinco años ni siete años, tiene una edad, está en secundaria, como para poder tomarse un colectivo, ir a estudiar inglés. En Palermo. En Palermo, a quince cuadras. Bueno, me dice, mamá, bueno, yo igual lo seguía con la aplicación por el celular, y de repente veo que en Borges y Santa Fe se para la aplicación. Y ahí me empecé a poner nerviosa, porque no se movía la aplicación, yo lo veo cuando se va moviendo, y yo le insistí, le digo, mira, Rocco, tomate el colectivo a mitad de cuadra sobre el botánico, que hay más cantidad de gente y tal vez haya un policía. Bueno, bueno, mamá, claro, después que me explica él, que fue ahí, porque ahí había senda peatonal, no podía cruzar por el otro lado donde yo le había dicho. Bueno, dos personas, dos jóvenes, una chica y un chico, se le tiran encima. Él venía caminando con una amiga, la amiga lo saluda en la esquina y a los diez metros, sigue caminando él solito y se le tiran encima una chica y un chico, que te vendo las medias, que no sé qué, se le tiran encima, con el tema de las medias, dame todo, dame todo, dame todo. No, pará, le dice a Rocco, esperá, yo te doy lo que quieras, te doy el celular, esperá que lo saco de la mochila. No, dame todo, dame todo, que te mato. Y aparece uno de atrás y como que le hace un movimiento y le dice, te mato, te mato, dame todo, porque te mato. Y él tiró la mochila. Qué bárbaro. Y salió corriendo, se descompuso, lloraba, angustiado, se quedó sin nada, sin celular, sin nada, sin la sube, sin nada, para poder comunicarse con nosotros. Entonces, una señora que le quiero agradecer, no sé su nombre, muchísimas gracias porque lo salvó a Rocco, lo acompañó hasta el colectivo, incluso le dijo, querés que te lleven taxi hasta tu casa, no, señora, está bien. Bueno. ¿Cuándo llegó a tu casa? Y llegó desesperado, llorando, temblaba, yo, bueno, un ataque de nervios. Yo no dormí, estoy sin dormir, estoy... Y no sabés qué hacer, no sabés qué decirle, no sabés cómo actuar. Yo trato de incentivarlo, como digo, a que sea independiente, a que se mueva con tranquilidad, a que vivimos en una ciudad en donde pasan cosas, entonces hay que estar atentos. Yo no quiero criar un nene que tenga miedo, que viva adentro. Yo no vivo en un barrio cerrado. No tengo... No tenga vida social. Claro. Pero estamos todas las mamás, y hoy a propósito de mi caso, bueno, todo el colegio, que le mando un beso a todas las mamás que me escribieron, y a toda la gente que me escribió, es impresionante, todo el mundo... La cantidad de casos. Claro. Todos tienen un caso en Caballito, acá, en la esquina de esta, en la otra esquina, todos tienen un caso. Y en el colegio donde va tu hijo debe haber caso. Todos tienen un caso. También tengo que decir que me tomaron la denuncia, hoy estuve con el comisario, estuve hablando, me trataron muy bien, me tomaron la denuncia, hice la declaración con todos los detalles, me dicen que se van a ocupar del tema. ¿Pero qué sensación tenés? Y las sensaciones de miedo, de angustia, de impotencia, de bronca, porque yo soy una ciudadana como todos, porque pago mis impuestos, y pienso que no vivimos en Suiza, está claro, pero tenemos derecho a tomar un colectivo, estar tranquilos, no sé. ¿Cómo está, Rocco? Es mucho lo que estamos pidiendo, no sé. ¿Cómo está, Rocco? Rocco está angustiado, está angustiado, no quiere salir, hoy no quiere ir al colegio, no quiere salir solo, no se quiere mover, no quiere ir al club. Y nada, y está mal, y yo como mamá, ¿viste? Es muy difícil, la verdad que es muy difícil. Estamos atravesando como momentos... Me daban distintas explicaciones desde la policía, que bueno, que ellos están trabajando, que pusieron más policías, pero que claro, las cárceles están abarrotadas de detenidos, entonces hay policías que están cuidando a los presos que están detenidos, entonces esos policías no están en la calle. Hay un montón de explicaciones. Justificaciones hay siempre. Lo cierto es que era lo que te decía el del Roceal, no hay nunca nadie, lo que te decía, esa es la realidad. Lo que vos marcás además, Roxy, por eso digo, es muy importante que lo hayas contado. Sí, yo también dudaba, y dije, bueno, no digo nada, pero hoy vino destruida el canal, y le tengo que mandar un beso a todos mis compañeros del Noti que me hicieron el aguante, no hice la pluma, no hice nada, no era la Roxy. Y no, pero ¿sabés por qué sirvió además, Roxy, lo hablábamos con Dominique? Porque fíjate vos que en el colegio donde va tu hijo se enteraron todo el mundo, que le está pasando a todo el mundo. Ah, sí. Sí, además recibí denuncias y un montón de casos por Instagram y se las mandé al comisario, entonces se pusieron en contacto. Bueno, tampoco, mi intención acá no es ser, yo no soy representante de la, nada, pero cuento mi caso como el de muchas mamás, el de muchos papás. Y sí, Nelson, yo lo hice y lo conté pensando en eso, pensando en que hay un montón de chicos que mañana van al cole, que se levantan de noche como mi hijo, que se tienen que tomar un bondi, y tienen que ir al colegio, van a estudiar. Lo más importante, Roxy, y por sobre todas las cosas, agradecerte que te viniste hasta acá, es que no le pueden quitar ni la infancia ni la adolescencia a los chicos aquí en la Argentina. El derecho de salir a tomarse un colectivo, de ir a jugar y hacer un deporte, de ir a una plaza, ver unos patitos, de ir a estudiar un idioma, de salir y caminar tres cuadras con la sensación de libertad. No le pueden robar eso a los chicos aquí en la Argentina, ya sea en la ciudad de Buenos Aires, que hay que ocuparse claramente, como lo vemos en distintas zonas de la Argentina. Efectivamente, el caso de Roxy, lo de la plata, mirá vos, es tal cual lo dice Dominique, y la política tiene que darse cuenta que está en deuda, claramente. Roxy, un beso a Rojo, a quien conozco. Sí, desde chiquito lo conoces. Gracias, gracias a los dos. Gracias.